Amigos de Ángel Metropolitano, quiero desearles una feliz Navidad. Se vienen tiempos difíciles, pero al mal tiempo, buena cara. He decidido poner a Raquel Buenrostro al frente del SAT, así que no se van a salvar de pagar impuestos. Por cierto, ya estamos averiguando quién autorizó la transferencia de 2.000 millones de pesos de gobernación a las cuentas de los familiares de García Luna. Y vamos por más, porque si el pueblo lo pide, vamos a llamar a cuentas al comandante Borolas. Ya ven que Nitrón se salva del juicio político. Yo por eso voy a ir al mercado de Sonora, para comprar unos amuletos y que me hagan unos amarres. Hablando de Sonora, ya dejen en paz a Lili Telles. Ella no tiene la culpa de pecar de sincera y no ser militante de Morena. Recuerden, es de sabios cambiar de opinión. Ya lo dijo expropiación Petro Nila. Como digo una cosa, digo otra. Pórtense bien, no beban mucho y feliz Navidad. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.